Rafael, en donde ayer se vivieron momentos de extrema tensión, ¿no? Porque tuvieron que evacuar incluso algunas de las cabañas que están en la zona de Ballerán, de un circuito turístico por excelencia en ese departamento. Quizás el más importante, el Ballerán, ¿no? En San Rafael, bueno, vos conoces más que nosotros, pero claramente el más importante. Esto arrancó ayer por la tarde. Comenzaron a llegar los reportes y los videos. Miren este video, es impresionante. Todavía no se saben las causas del incendio. Sí se sabe que arrancó en un campo inculto. Pero esperemos que no haya sido por acción humana, como en general sucede en este tipo de situaciones. Sí, sí, lamentablemente. Nos dicen 100.000 veces que no tenemos que hacer ciertas cosas y muchas veces las seguimos haciendo, aunque esto todavía no está confirmado. Ayer a última hora el dato era que ya estaba básicamente controlado. Por lo menos los focos de incendio que ya estaban controlados porque estuvieron trabajando en horas, bueno, en todo el día, en realidad bomberos de la policía de Mendoza, bomberos voluntarios de la zona de rama caída y también defensa civil. Todo esto que estamos viendo un poco en imágenes y este amplio operativo que lo primero que hizo fue hacer las líneas de cortafuegos justamente para que las llamas no llegaran hasta las cabañas o hasta zonas habitadas y que el desenlace fuera peor en cuanto a daños materiales, por lo menos. El ministro de Seguridad estuvo sobrevolando la zona. Estuvo el ministro, lo estamos viendo en el helicóptero Alcon justamente, que es el helicóptero que pertenece a la policía de Mendoza y estuvo hablando incluso allí en el lugar. Bueno, lo vamos a escuchar al ministro de Seguridad, quien además hablaba de la utilización de estos helicópteros, para lanzar hidrobombas, con la idea de justamente tener agua que pudiera terminar con este incendio ocurrido en el Valle Grande del departamento de San Rafael. Sin lugar a dudas estamos coordinando todas las acciones necesarias para sofocar este lamentable incendio. Como es de público conocimiento, a las 14.30 aproximadamente en el 911 ingresa una llamada de un foco de incendio acá en Valle Grande, en la zona del Pórtico, e inmediatamente nos pusimos en comunicación con todo lo que es el plan de lucha provincial a efecto de coordinar acciones en conjunto. Se ha actuado no sólo con bomberos de la policía de Mendoza, sino con también bomberos voluntarios de Salto de la Rosa, personal de Montecomán, defensa civil. Es importante destacar la coordinación también con el municipio, con retroexcavadoras y por supuesto coordinando también con lo que es vialidad e irrigación. Cuando nos dieron la autorización, inmediatamente salimos con los halcones, halcone 1, halcón 2, hicimos un relevamiento de todo lo que es un sobrevuelo de la zona, según nos informa, quienes conocen puntualmente el tema, está controlado. Hay cuatro o cinco focos que aún hay que avanzar en cuanto a la acción que está llevando ahora el halcón 2 que acaba de arribar con hidrovaldes. Bueno, insistimos en esto, esperamos la voz oficial, pero todo indica que anoche ya estaban controlados estos incendios muy importantes en la zona del Valle Grande, en San Rafael. Ustedes veían cómo afectó incluso algunos puntos turísticos, lamentablemente.